Hola amigos de youtube sean bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal de Digo Rocha Vlogs y hoy me encuentro aquí a las afueras del mercado de Sonora en todo lo que es el tianguis e incluso más exactamente estoy afuera del auditorio y el mercado para que me puedan encontrar híjole y hoy me encuentro aquí para hacerles el vídeo de los accesorios de los adornos que van a poder encontrar y vamos a poder encontrar algo que desde que entré como que me dio escalofrío verlo si me da escalofrío verlo miren un pie youtube perdóname pero es utilería te lo juro por mi vida es todo esto es utilería no es real no me desmonetices este bueno aquí lo primero que vamos a poder encontrar va a ser un pie que tiene este que precio tiene 120 pesos el par oye vienen por pares solo 120 con hueso natural yo dije esto es real este que precio tiene cuántos 100 100 100 pesos pues son muñecos mutilados yo creo que esto sí es este adorno muy hardcore este que precio tiene como para la isla de las muñecas este estaría mucho este que precio tiene que es un corazón hasta mi humedad wow esto se ve bien reales como le hicieron para que quedaran así usted los fabrica wow qué paciencia y qué locura miren esto y se les ve la huella dactilar y todo les juro que se sienten bastante reales que precios tienen estos 15 pesos y los ojos 10 10 pesos wow y si me da como que cosita agarrado hola moto si eres que tiene miren esto esto también lo vien decir esto estos valen 10 pesos 10 pesos por 10 pesos hacerte un maquillaje así de real es bastante económico hasta da miedo agarrarlos estos 10 pesos los ojitos hoy son de goma ojo y se pegan ya que dejan en donde se encuentra ubicado su local en frente de la auditoria del mercado de sonora para que lo puedan encontrar es aquí con la señora con la señora sarita que vienen de parte de diego para que les cuento no no es cierto mira ahí atrás hay un oso ese qué precio tiene 500 pesos el osito el oso sangriento me acordé de fue en la sacks freddy estos qué precio tiene todas las los maquetes está muy barato para lo que lo que podemos encontrar para el nivel de realismo yo considero que esto está muy económico si es bastante económico y felicidades porque no había ningún nivel de realismo muchísimas gracias algún número que quiera compartir 55 71 22 60 99 para que se puedan comunicar aquí con la señora sarita quien les va a dar los precios y les va a decir dónde encontrarlos verdad muchísimas gracias yo creo que a la gente que le gusta sonar así que se quiere lucir estos son sus estos son sus adornos de compras y el osito hasta el oso se ve bien sanguinario aquí ay me lo imagino me lo imagino bueno muchísimas gracias hasta luego bueno aquí está otro justito donde están las piezas mutiladas donde está todo el desmemoramiento humano para poder encontrar este todo maquillaje aquí pues los ojitos aquí no se ven tan extraños aquí se ven bonitos puedes encontrar los ojos para utilería todo esto es para adornar a las calaveritas por ejemplo miren 150 la docena hoy por pieza cuánto va saliendo este 150 150 15 como a 17 pesos 17 pesos vienen saliendo 16 y estos que presiden igual igual es que es cristal a 20 todo esto es para adornar a las calaveritas no a las catrinas que es esto que es esto que son estos son tatuajes bueno este es le da un poco más de realismo a todas las calaveras este que presiden saliendo a a 15 pesos 120 la docena 15 pesos una 120 la docena y 15 pesos una y estos que son es pintura que presiden la pintura la pintura a 15 a 15 a 15 15 15 pesitos 15 20 15 y 20 15 pesos el chiquito 16 16 19 14 16 16 15 16 18 18 19 22 22 23 23 24 24 24 25 Esta es sangre coagulada ¿Qué? Sangre coagulada Vale $20 pesos, $30 este Y $40 el más grandote Y es impresionante lo que pueden hacer con unos pocos materiales Como lo acabamos de ver hace rato ¿Qué precio tiene esto? Eh, las menos $50 $50 ¿Y los pies también? Sí ¿$50 pesos se van estos? ¿Por qué? Híjole Y estos se ven bonitos como para dormir ¿Este qué precio tiene? $40 $40 pesos los solares Estos muñequitos son de los que se mueven así Míralos moverse ¿Y estos cuánto cuestan? Ese es maquillaje Todo está en $25 pesos ¿Todo en $25 pesos? Sí, verdad Ay, está en $25 pesos ¿Todo en $25 pesos? Sí, todo en $25 pesos Y el esmalte igual Para que te surtas bien de maquillaje Esto te vale todo en $25 pesos Es un precio bastante económico Y pues sí, es bastante bueno ¿Este qué precio tiene? Este es el de las Catrinas ¿Verdad? ¿$20 pesos? $40 ¿$40 pesos todo lo que... La diadema de las Catrinitas ¿Y qué más estoy viendo acá? ¿Este qué es? ¿Este qué precio tiene? Es un collar ¿$20 pesos el collar? $20 pesos el collar Y dice que es una serie como de focos LED Este prende para que siempre brilles Para que nunca dejes de brillar Este es tu mejor opción Bien, ahora vamos al siguiente puesto Gracias Bueno, vamos a llegar a otro puesto Está también bastante cerquitas Los voy encontrando así En el lirita Como que uno está a 5 puestos para acá Otro 5 puestos más adelante Y aquí vamos a poder encontrar también Maquillaje Todo lo que tiene que ver Para que te puedas disfrazar Lo mejor que puedas Por ejemplo ¿Qué precio tienen estos? ¿$15 pesos? Miren Esto es lo que va entre los ojos ¿No? Esta ya es en tercera de mercedor Bueno, también tanto mercedor Ya que esta puede quedar bien Como para una calavera, ¿verdad? Ajá, porque es una calavera Y de hecho veo que tiene la adición calavera Ajá, está todo es para una calavera ¿Este qué precio tiene? $15 ¿$15 pesos? Y las uñas Ah, que acabo de ver uñas acá Las uñas ¿Qué precio tienen las uñas? $15 pesos ¿$15 pesos? Miren acá hay de gatito De ojito De arañas Fantasma Para que te disfraces con todo Este Día de Muertos Y este Halloween No sé, en Estados Unidos Celebran Halloween Y la gente que me ve de ella Pues sí me dice Que cambia un poquito Las tradiciones Y... Uy, ¿y esto qué precio tiene? ¿Adiós? ¿Ya tiene pegamento? ¿O lo tienes que...? No, tienes que un fondo de pegamento Todos estos Bueno, aquí les voy a dejar Unas fotografías De un maquillaje Que yo hice hace años Sobre que tenía Todas estas piedritas Para que vean Dónde más o menos Pueden quedar ¿Esto qué precio tiene? A 10 Estos son delineadores El tono morado Rojo y el negro Se van a dejar ver mucho Este año, ¿verdad? Sí, ¿este qué precio tiene? ¿10 pesos? 10 10 pesos Eso es medio dólar Ya saben que todos los precios Van a estar aquí en dólares ¿Esto qué precio tiene? ¿Qué es? Son pelas Para dejar Los prenderos Van a rendición ¿Funcionan? Prende Oh, sí, prende ¿No? Oh, sí, prende Pero como es de día Pues no lo puedo apreciar Bueno, muchísimas gracias Vamos a seguir rondando Vamos a seguir dándoles precios Y vamos a apurarnos Porque se nos acaba la batería 40 la docena Son 12 de estos Órale ¿Qué es lo que pedían? ¿Puedes venderme media docena? Sí 40 serían 20 pesos Bueno, ¿me das media docena? ¡Gracias! ¡Aguís, comando! ¡Saludos! Muchísimas gracias Este... 40, 20 pesos Media docena Y son... Sí vale bastante la pena Bien, este ya es otro lugar Y todo esto es para las ofrendas Aquí vamos a poder encontrar Calaveritas Que las calaveritas de chocolate Que también las mini ofrendas Todo esto para que lo encuentres aquí Estas mini ofrendas Hubo un día que me sirvieron muy bien Para hacer los maquetitas Sobre estos días que te los piden Por las escuelas ¿Qué precio tiene la calaverita? De esa a 100 ¿100 pesos? ¿La charola? Así en la charola Con 8 piezas Tenemos con 6 piezas O con 4 piezas Están así La que guste La que gustemos a 100 pesos Sí ¡Wow! Lo único Las diferencias aquí Es que cada vez van más grandes Por ejemplo 100 pesos Esta grandota Yo la considero bastante económico ¿Y las de chocolate? En la chocolate De 50 piezas Vale 60 pesos ¿50 piezas 60 pesos? Sí De esta 100 pesos Con 20 piezas O de esta 100 pesos Con 40 piezas 100 pesos Con 40 piezas ¿Esta grandota? De esta A 220 con 20 piezas O tenemos de ese tamaño A 180 con 20 piezas 180 con 20 piezas Esas son Estas son de esas calaveras Que las pones en tu ofrenda Y nunca llegan al día Porque te las comes antes Estos que ofrece tienen Los monjes A 100 con 20 piezas ¿A 100 pesos con 20 piezas? Sí ¡Wow! ¿Y estos qué son? Bueno, estos chiquitos Son platitos ¿Son mini ofrendas? Pero es de azúcar ¿Se pueden comer? Sí Es comestible ¿Todo esto es comestible? Sí ¿Esto que ofrece tiene? Ese a 150 con 20 platitos Todo está hecho de azúcar Pero me comenta Que esto te lo puedes comer Ese o Ni yo lo conocía Yo siendo mexicano Yo no sabía que existían Este tipo de cositas Y menos aún que te las podías comer ¿Esto qué ofrece tiene? De este a 150 Pero tienes Hay 12 piezas 12 piezas Este es más grandecito, ¿verdad? Es más grande Miren, es que el nivel de detalle Que tiene Por ejemplo, aquí podemos ver Que tiene como taquitos Los tamales Y este Jarrito Y aquí tiene pan de muerto Y pancito Y una dona El nivel de detalle Es muy Muy, muy cañón Lo que tiene en esto Y más aún Que te lo puedes comer ¿De qué precio tiene La dastalla la grandota? ¿De esta? Sí De esta le vale 100 pesos ¿100 pesos? Sí ¡Wow! Mira, 100 pesos Es puro amaranto ¿Los ojos de qué son? De ciruela pasa ¿Hay ciruelas de ese tamaño? Sí Hay ciruela pasa Y esta es pasita Y este es cacahuate El samaranto ¿Este qué precio tienes también? Esa, 20 pesos la pieza Miren la mini ofrenda ¿Cuánto dijo? 20 pesos la pieza No me puedo aguantar Ese sí me lo llevo ¿Me da uno de esos? Claro que sí Este chiquito de acá Es que, miren el nivel de detalle Este supongo que no es comestible Bueno, sí que sí te puedes comer algo, ¿no? Pero no todo Saca las escenas que puedas De esos cositos De esto, de eso Vamos a hacer la calavera ¿Este? Esta y esta la compramos ¡Wow! Esto sí lo labramos nosotros Y este tiene un cochinito, ¿verdad? Sí, hay de cochinito Hay con pollito Hay con arroz, camarón Tenemos con taquitos Este sí me sorprendió bastante No me había visto Así Ah, miren el sope Se ve bien real Eso es algo que sí me podría comer sin problema Y ya me voy al siguiente lugar Para que podamos comprar Muchísimas gracias Y de igual forma Pues vamos a ver Vamos a tratar de buscarles el papel picado Porque sí me hace falta Para mi ofrendita Miren lo que llevo aquí Vámonos Estoy muy contento con mi compra Gracias Gracias Piesa y mayoreo 15 y 20 ven acabo de llegar a otro sitio de este tiene maquillajes, máscaras tiene aquí este ah miren la del jefe del ¿cómo se llama esto? del juego del calamar la de este juego famoso de robar bancos vamos a ver, aquí todo esto se está yendo por mayoreo se va en un precio de 10 pesos 10 pesos por pieza se va en 15 pesitos este está en 12 pesos por mayoreo y 15 pesos también por pieza y este finalmente llega a un precio de ¿qué precio es este? 15 15 pesos y por pieza 20, esto es una diferencia entre 5, 3 y 5 pesos, no es mucho, es un cuartito de dólar apenas ¿qué precio es esta máscara? es a 40 40 pesos ahí está, es de precio 40 pesos las máscaras esta del Anonymous a 30 a 30, venganza con V o Anonymous cuando lo quieran conocer esta es a 70 fibra de vidrio fibra de vidrio ¿esta qué precio tiene? 70 es de este material miren, tiene como unos detalles de balas acá 70 pesos fibra de vidrio, ¿verdad? oh, sí, es cierto se le ve aquí luego, luego este se siente que es bastante durita resistente, ¿verdad? oh, esta te cuesta 35 pero checa el material ah, sí cambia bastante este es de 35 pesos pero es un poquito menos resistente, ¿verdad? y ahorita como en la izquierda ¿qué? no, no, sí, mira si, mira si, mira 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 mira, esto se me ve como así ¿esto es lo del Calamarco? ¿cómo sale la piso? mira ¿esta qué precio tiene? 150 ¿150? es de fibra de vidrio pero esta es nueva y es nueva temporada la máscara de Samancara oh, estas por ser de temporada llegan a ser más caras, ¿verdad? uh, ¿y estos cuánto cuánto cuestan estos monitos? 190 ¿190? órale, se ven chidos esos más el de la Casa de Papel se ve impresionante la máscara y todo el detalle se ve se ve bueno, ¿eh? el Mike Myers también y el viernes 13, creo oh, mírenlo tiene un vestuario abajo de este también tiene otro vestuario, ¿verdad? un muñeco criado me imagino artesanalmente bueno, muchísimas gracias oh, ¿el adorno? ¿qué precio se tiene? ¿el adorno? ¿60 pesos el adorno? uh, ¿ese del Día de Muertos? cualquier adorno la cadena te cuesta 15 la cadena 15 pesos mayoreo ¿y ese cuánto diste? 60 60 pesos muchísimas gracias muchísimas gracias una disculpa por no poder darle los precios de papel picado y de adornos tipo así pero es que no nos dieron los permisos pero si de algo le sirve el papel picado se encuentra alrededor de un peso por cuatro hojitas y eso es más o menos el precio que se está manejando aquí y hasta aquí el video del día de hoy si te ha gustado sabes que le puedes dar like y suscribirte y ya saben para más contenido así aquí les estaré dejando yo otro video relacionado con el Día de Muertos y tiene todos los disfraces y máscaras que te puedas imaginar a los mejores precios suscríbete y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!